Música Seguimos con la información y en nuestro segmento perfiles conoceremos sobre el primer candidato al Parlamento Andino por Alianza País quien durante su estadía en Machala dio detalles sobre sus propuestas El río bambeño Héctor Hugo Quirós Vallejo Nació el 11 de junio de 1963 en la provincia del Chimborazo Su carrera política ha sido desde siempre con Alianza País Entre 2007 y 2008 fue gobernador de Chimborazo 2009 y 2011 presidente de la Junta Parroquial de Quimiag En 2010 presidió el Consejo Nacional de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador Actualmente es aspirante a un espacio en el órgano de control de la comunidad andina Estamos en este momento créanme que motivados y con toda la energía y toda la fuerza para poder seguir trabajando por estos cambios profundos que ha planteado el Ecuador Entre las dignidades que elegirán los ecuatorianos el domingo 19 de febrero están los representantes al Parlamento Andino Cinco en total son los puestos que existen para desempeñar dicha función por ende visitan varias ciudades tal y como lo hace Quirós quien estuvo presente en la capital bananera del mundo que alista en cambios afirmó Cada provincia, cada cantón, cada parroquia tiene su potencialidad tomando en cuenta la dificultad que tenemos al tener una economía dolarizada que se ha apreciado el dólar versus la devaluación de los países vecinos de su moneda ese es también un problema que tenemos para los pequeños productores vamos a trabajar entonces desde el Parlamento Andino para podernos articular, para ser complementarios entre países Agrega que es necesaria la planificación para no ponerle fin a la economía del país que es indispensable crear estrategias de competitividad asegura y que es justamente esto último lo que está dando a conocer durante sus visitas a diferentes sectores Si nosotros tenemos que proponer para mejorar la calidad de la producción de estos cinco países lo vamos a hacer, es importante ya que nosotros nos proyectemos hacer una región mucho más fuerte y poderosa tomando en cuenta el potencial que tenemos tomando en cuenta la riqueza que poseemos en biodiversidad en microclimas, en humedales, en agua dulce En el partido oficialista, el nombre de Quirós encabeza la lista de quienes pugnan por cumplir con el rol de parlamentarios andinos él junto a sus compañeros dice que recorrerán el país para dar a conocer su plan de trabajo en las 24 provincias